Se ha cuestionado los últimos días la estrategia que tiene Carlos Reynoso Jr., entrenador del Nottingham Forest, para enfrentar el cierre de temporada en la Premier League, y por si fuera poco se va a enfrentar a los dos equipos que su padre Carlos Reynoso, mejor conocido como Don Carlino Reynoso, dirigió ya hace algún tiempo y se cuestiona si es que Carlos Reynoso Jr. llegará a hacer lo que hizo su padre. Sabemos que tomó un equipo desde el ascenso y ahora están en puestos europeos, pero se ha cuestionado si es que Carlos Reynoso Jr. podrá continuar haciendo ese trabajo o si sucumbirá ante la presión. Eso y mucho más en su programa preferido de debate futbolístico, Sky Sports Deportes. Bueno, hijo, soy yo. Papá, qué bueno que me llamas, estoy muy nervioso. Hijo, hijo, no te preocupes. Tú eres el técnico indicado. Tú eres mejor que yo. Puedes sacar estos partidos adelante. Confío en ti plenamente. Solo tienes que confiar en ti. ¡Qué leyes leyes! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 33 con el Nathan Fierce del Bosque de la Premier League. El Nathan Fierce, bienvenidos a este episodio. Como vean en la animación del inicio, nos enfrentamos en este mismo episodio a los Saints de la Premier League y a los Toffees de la Premier League. Carlos Reynoso Jr. contra los dos equipos que dirigió en Premier League. Don Carlino Reynoso, antes de hacer su viaje, hacer sus maletas al Inter de Milán y hacer la historia que ya todos conocemos. Y si no la conocen, los invito a que vean esa serie. Están en los fifas pasados. Así luce la tabla. 31 partidos jugados. Estamos a 10 puntos del United. Matemáticamente es posible. Es posible aún. Podemos ganar la Liga. Pero así como es matemáticamente posible que nos quedemos fuera de los puestos de la Champions League porque si hoy terminara la Liga, entramos a la Champions League. Sería una temporada redonda haber ganado la Capital One Cup y clasificarnos a la Champions League. Algo que para un equipo de ascenso yo creo que muy pocas veces se debe haber dado en la historia. Pero pues bueno, este es el regreso al St. Mary's. La primera serie en el FIFA y después ya de los 10 mil suscriptores. Muchas, muchas gracias. Ya somos 10 mil. No lo puedo creer y qué forma conmemorarlo. Regresando a donde inició todo. Aquí contra el Southampton. Southampton contra el Nathan Forest. Dos equipos que nos ha dado muchísimo y que estoy muy agradecido con ellos tanto en el FIFA como en la realidad. O sea, como en la realidad fifesca, no que nos jamesca como en la realidad. Y así nos paramos. Este es nuestro cuadro de lujo para el Metálogo Southampton donde vamos a intentar buscar los tres puntos para así seguir avanzando posiciones en la Liga. Y nos vamos de lleno al partido. Pero vamos a ver qué puede hacer aquí. Porque va Luli, que se la da a Brita, el caso de la Zumba Longa que prueba desde fuera del área. Pero Brita, Zumba Longa ha tenido la pólvora mojada últimamente. No ha sido ese delantero que fue en el ascenso. Y muchos de ustedes ya me han pedido en la sección de comentarios es hora de vender a Zumba Longa. Ya veremos qué sucede. Ya sabemos que al final habrá un video de cierre de temporada donde hablaremos de qué hizo cada jugador, qué deberíamos usar, quiénes deberíamos vender, traer. Todo eso se va a discutir en ese último episodio. Todavía queda otro episodio de partidos. Y van aquí Fabián Delft que la agarra afuera del área, le pega, la prende. Y también pasa centímetros del marco defendido por Fraser Forster. Este arquerazo que está on fire en la realidad. Y aquí van hasta el vuelo que se aventó. Vean al líder público. Casi, casi era el gol. Y aquí van el error en la salida del Southampton. Y esto es Fague Baluli que se la da a Dan Ings. Pero se equivoca ahora sí a Dan Ings. Dan Ings, el goleador remate. Y Fraser Forster, el remate iba al bulto. No complicamos mucho al arquero inglés. Siguiente jugada, Fague Baluli. Y organizando el juego se la da a Dan Ings. Dan Ings recorta. Dan Ings contra Foster. Y otra vez Foster. Sensacional en el fondo. El contra remate no fue suficientemente bueno. Estamos atacando. Pero es hora de que JJ, el avioncito, entre al área. Intenta mandar el centro para Víctor Guanyama. Y casi por el palo le dice que no a Víctor Guanyama. Recupera al Southampton con Morgan Schneiderlin. Una de las razones por las que tuvimos mucho dinero en ese modo carrera. El Southampton que nos compraron en Schneiderlin. Y ven aquí la jugada que hace que Schneiderlin remata y pasa centímetros de la puerta. Defendida por Ben Foster. Foster contra Foster. Y otra vez ataca el Southampton. Minuto 84. Aguasca y viene el Southampton en el centro. Peligroso. Veneno puro. No. Gol de Graziano Pelé. Este delantero que también está jugando sensacional en la realidad. Es un delantero increíble. Ya lo venía demostrando desde el Feyenoord con Ronald Koeman. Y ahora vamos perdiendo 1-0. Minuto 90 con 3 de agregado. Nos vamos al ataque totalmente. Ibrahim Macella que entró de cambio. James Wilson que también entró de cambio. Para Derlis González que también entró de cambio. Derlis González mete oro. Go Speed Racer. Gol de mete oro. Derlis González. El paraguayo que lleva 3 goles. Ya con el Nottingham Forest. El centro espectacular de James Wilson. Y la recepción de Derlis González. Y define ante la salida de Fraser Forster. 1-1. Le sacamos el empate en los últimos minutos. En el St. Mary's out Southampton. Goles de Graziano Pelé y Derlis. Meteoro González. Pero él nos va a dar más el tiempo. 1-1. Teníamos que ganar. Tenemos que ganar todos los partidos de ahora en adelante. Todos los partidos son una final. En este partido la jugamos como tal. Logramos sacar el punto de visitante. Pero este empate de verdad es un golpe fuerte a nuestras aspiraciones. Esperando que el Manchester United no sume. Ni siquiera empate. O sea que pierda prácticamente todo el United. Tal vez no todo pero si tienen que perder mucho. Acabamos con un 4-2-4. Porque de verdad no podíamos perder este partido. Sacamos el empate de forma milagrosa. Y nos vamos con un punto que nos va a servir de algo. De el St. Mary's. Y ahora en la rueda de prensa previo al partido contra el Everton. Elogiamos a Roberto Martínez. Que en la realidad le está yendo muy mal al Everton. Vamos a ver si pueden repuntar. Si no, no sé qué vaya a pasar. Yo creo que van a terminar corriendo a Martínez. Vender a algunos jugadores. No sé. Así que hablamos de Martínez. Y también vean que Lehigh se quedará en Nottingham Forest. Posiblemente no. Eso ya lo discutiremos en el último episodio previo a la temporada 3. Y ahora visitamos Goodison Park. Yo lo sé. Yo lo sé. Don Carlino Reynoso no pudo hacer campeón al Everton. Fue como ese lo único que quedó mal en su carrera. Vemos que sí, sumó el Manchester United. Tiene un partido más que nosotros. Tiene 76 puntos. También ahí nos vienen persiguiendo varios equipos. Nos quieren sacar de puestos de Champions League. Y visitamos Goodison Park. Este hermosísimo estado de uno de los estadios que más me gustan de allá de Inglaterra. Para enfrentarnos a los topis de la Premier League. Que vean puro jugadorazo que tienen, la verdad. En la realidad no sé por qué no están funcionando. Inclusive los fichajes que hicieron Lukaku, Besic. Yo diría que deberían funcionar. Pero no entiendo qué esté pasando con el Everton. La verdad que no entiendo. Porque ni siquiera creo que pase por la mala suerte. Pero aquí ya nosotros nos concentramos de lleno en el gameplay. Ahí está. Vean John Stones titular. No vemos a Phil Jagielka. Lo habrán vendido. Y vemos que Miralles en la banca. Increíble. También Oviedo en la banca. Naysmith en la banca. Y su once muy interesante. Este Piner. No sé si ya sea titular. No sé. No debe ser titular. Al menos en la realidad ya no lo es. Y así nos esperamos nosotros. Otra vez cuadro de lujo. Porque como dije. Cada uno de estos partidos va a ser una final de ahora en adelante. Tenemos que sacar a nuestros mejores jugadores. Que están en mejor forma. Que están demostrando el nivel que tienen. Que se han ganado su puesto titular. El equipo número. En pocas palabras. Vamos a la primera jugada. Porque este es Danny Ings que entra al área. Danny Ings es derribado en el área. El árbitro decreta penal al minuto 15. Leighton Baines derriba a Danny Ings. Y en la repetición no se ve. Pero según yo no era penal. Vean aquí se va a cortar. Y ahí justamente cuando íbamos a ver. La falta y se cortó. Yo no fui que la haya cortado. Pero bueno mandamos a nuestro mejor cobrador. En la cancha. Y ese es Scott Sinclair. Este importantísimo jugador. Que va a rematar así. Tim Howard se quedó parado. Y gol de Scott Sinclair. Al minuto 17. Nuestra afición. Los que hicieron el viaje. Estaban hasta allá. Así que lo celebra al menos volteándose allá. Scott Sinclair. Que también ha tenido una muy muy buena temporada. Él ya conocía la Premier League. Y no le ha pesado nada. Lo ha hecho muy bien. Ha asistido. Han metido goles. Y para hacer exactos 6 goles. Esta temporada en la Premier League. Este de penal. Penn Sinclair. Siguiente jugada. Dan Ings. Con su velocidad. Que tiene el lobo. Arrancó. Vean el lobo. El lobo. Qué espectacular recorte. El lobo. Y Tim Howard. Muy bien. Al remate. De Dan Ings. Que vean. Se lamenta. Porque él quiere caer como campeón de goleo. A Zombalonga. Pues está muy lejos. De caer como campeón de goleo. Tim Howard. Muy bien. Ahí está Zombalonga. ¿Por qué? No puede ser yo. Y ahora siguiente jugada. Dan Ings. Se la da a Britt. El cazador a Zombalonga. Que si algo sí ha hecho bien esta temporada. Es esto. El centro para Fabian Delft. Que se avienta. Una palomita increíble. Y Fabian Delft. Anota un gol más. La espionaticada que hizo el viaje. Celebra el gol del seleccionado inglés. Qué buen gol de Fabian Delft. Qué buen gol de Delft. Su cuarto gol de la temporada. Para ser un medio centro. Lo ha hecho muy bien Fabian Delft. En cuestión de goles. Ataca el Everton. En los últimos minutos. El balón le cae a Sheamus Coleman. Antolina Alcaraz. Le va a mandar ese centro. Para Romelu Lukaku. Que la peina. Se la da a Barkley. Barkley. Y John Stones. Está en el área. Ya todos atacando. Y tengo que decirlo. Tengo que decirlo. John Stones. Fue una de las opciones que consideré. Para reforzar la central. Pero ya sabemos que llegó Jiménez. Stones. Era la otra opción muy fuerte. Terminé yéndome por Jiménez. Minuto 88. Dos a uno. Vean el pase que le ponemos a Dan Ings. Dan Ings. Solo Dan Ings. Remata. Tres a uno. Cuando el Everton iba con todo ataque. Con todo el ataque. Se abrieron los espacios. Se abrieron los huecos. Y otra vez James Wilson con la asistencia. James Wilson está cerrando la temporada muy bien. Y ojo a Somba Longa. Ojo de verdad a Somba Longa. Que puedes perder el puesto por James Wilson. ¿Qué tal la temporada de James Wilson? Lo ha hecho muy bien. Tres a uno. Le ganamos al Everton. Recordando que el partido. El primer partido de la temporada. Que lo jugamos en nuestra cancha. Lo perdimos ante el Everton. Y ahora le ganamos a domicilio. En Goody's Zone Park. Tres a uno. Uno a tres. Los fanáticos cantan. Porque el Nottingham Forest sigue marchando. Sigue buscando. Sigue buscando asegurarse. El puesto de Champions League. Gol de Sinclair. Delph y Danix. Que fue el hombre del partido. Muy, muy buen partido. Los muchachos lo hicieron muy bien. Vemos que también terminó entrando el cambio de Erlis González. Que también ha sido un excelente revulsivo para lo que restaba de la temporada de cuando lo fichamos. Y vemos que Loris Karius me pide ser titular en el siguiente partido. Y me parece muy curioso. Porque el siguiente partido fue el debut de Loris Karius en la Premier League. Lo jugamos allá en Bowling Ground. Nos vamos a enfrentar al West Ham. Y digo, claro que sí, Karius. Vas a ser titular. Vas a ser titular. La situación de Karius la siguiente temporada va a ser muy interesante. Ben Foster en su último año de contrato. Yo creo que tal vez Karius poco a poco se ha ganado la titularidad. Tal vez lo veamos como el portero número uno la siguiente temporada. Eso ya lo discutiremos con me. Lo dije varias veces en este episodio. En el último episodio. Vemos que el Tottenham con un partido más ya está arriba. Nosotros estamos en tercer lugar. Pero sí sacamos los tres puntos contra el West Ham. Seguiremos avanzando en la tabla. E intentando afianzarnos con ese puesto de Champions. Que es lo más importante. Soñar con la liga posiblemente. En los comentarios me sugirieron darle a la capitanía Scott Sinclair. Y dije, ¿por qué no? Scott Sinclair ha sido un hombre importantísimo desde que llegó. Se ha reinventado con el Nottingham Forest. De ser un jugador que en la realidad. Pues bueno, lo sigue siendo en la realidad. Que ha tenido muy, muy pocos minutos. Y se hablaba muchísimo de él. Con el Swansea. Inclusive con West Bromwich. Él salió de las inferiores del Chelsea. Y ahora pues bueno, está quemado en la banca el City. Posiblemente lo veamos en Hulc City. O en algún otro equipo de la Premier League. Pero nosotros en la realidad Nottingham. Es que le dimos la oportunidad. Ha respondido muy bien. Se ha convertido en uno de los hombres más importantes. Cada uno de los jugadores lo han hecho muy bien. Sobre todo el equipo número A. Nos enfrentamos a Michael Manson. Uno que no lo hizo muy bien con nosotros. A ver cómo lo hace con West Ham. Ahí por ahí. Tompkins me podría interesar para la siguiente temporada. Inclusive Winston Reed. Estaría interesante. Nos vamos de lleno al partido. Y vean esta jugada. Esto lo practicamos entre semana. Claro que sí. Carlos Reynoso Jr. Se fija muchísimo en este tipo de jugadas. Faguet Balouli. Dani Ings. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Faguet Balouli otra vez. Faguet Balouli recorta. Faguet Balouli se la da Dani Ings. El balón. El pase sensacional. La pared. Mejor aún de Bride. El caza ahora Zambalonga. Pero Dani Ings con un poco de la mira desviada. No consigue ese gran gol. Que pudo haber sido ese gran gol. La jugada fue espectacular. Exquisita. Apenas comenzando el partido. Faguet Balouli. Bien muchachos. Bien. Bien. Vamos ahí. Scott Sinclair por la banda de la izquierda. Vean el pase. Ya vio a Dani Ings. Se vio a Dani Ings el pase. Ahí está Dani Ings solo. Vamos Dani Ings. El control no fue el correcto. Y el portero Adrián sale muy bien por ese balón. Y recoge lo que pudo haber sido el primer gol. Y una asistencia sensacional de Scott Sinclair. Y este es Andy Carroll. Y este es Loris Karius. El lince Carroll en dos. Karius en dos. Excelente. El portero juvenil alemán. Que lo ha hecho muy bien. Y por eso les digo que poco a poco se ha ganado la títula. Ahí dice Scott Sinclair por la parcela de la izquierda. Sensacional. Se equivoca con el pase. Pero también se equivoca Michael Manson. Scott Sinclair ya penetró. Vamos Scott Sinclair. Pero otra vez Adrián muy muy bien en las salidas. Demostrando que es un excelente arquero. Nos vamos hasta el segundo tiempo. Minuto 71. Jugada prefabricada. Desde la falta que cobró Johnny Evans. Balón para Faguet Balouli. Faguet Balouli alcanza el balón. Faguet Balouli entre dos. Faguet Balouli entre la defensa de West Ham. El centro para Kemper Dunnings. Que solo le toca empujarla. Y gol de Lobos. Sensacional asistencia de Faguet Balouli. Y así lo celebran. Excelente jugada muchachos. Estoy muy contento Faguet Balouli. Y eres un crack. También Faguet Balouli. Pensar que fue el último fichaje. También fue un comentario en la episodio anterior. Del primer mercado de fichajes. Que ahora se ha convertido en un jugador crucial. Crucial para el equipo número A. Tiene muchísimo futuro. Tiene creo que apenas 18, 19 años. En nuestro modo de carrera. Y aquí casi nos empatan. Al final del partido. El West Ham atacando con todo. Zárate que en la realidad lo cedieron al Queens Park Rangers. Ahora no entienden entonces para qué siquiera lo ficharon. A mí me parece una equivocación. Pero bueno. Dejando eso de lado. Ganamos. Le ganamos al West Ham. Le ganamos 1-0 con gol de Faguet Balouli. Allá en Bolain Ground. Y ahora le ganamos 1-0 con gol de Dunning. Aquí en el Kuwait City Ground. 1-0. Leal y youtuberos. Muy, muy buen episodio. En cuanto a resultados. Tal vez es empate con el Southampton. Puede afectar a la larga. Pero por lo pronto seguimos marchando. The Forest. El bosque está bien posicionado dentro de la liga. Es la sorpresa. Definitivamente de la Cenicienta. Vemos que tenemos 67 puntos. Con cuatro partidos. O sea, exactamente 12 puntos. Es casi imposible. Ya la liga prácticamente está perdida. Quedan cuatro partidos. 12 puntos en disputa. Y es lo que no se espera del Manchester United. Tendría que perder todos los partidos del Manchester United. De empatar el siguiente partido del United. Queda prácticamente campeón. Bueno, de ganarlo. Vamos a decirlo. De ganarlo. De empatarlo. Todavía habría chances. Mientras vemos los mejores anotadores y asistidores. Ahí vean que está Dan Inks luchando por el título de goleo contra Wayne Rooney. Va a ser un cierre de temporada espectacular. En las asistencias vemos que tenemos a Zambalonga. A Balouli. A Inks y a Wilson. Excelente, ¿verdad? Excelente. Y pues leales. Y todos. El último episodio ya está cada vez más cerca. El que sigue. Y ya se acaba la liga. Vamos a ver dónde terminamos en la liga. Van a ser partidos complicados. Cerramos contra el Tottenham. Que es el que nos está persiguiendo. Se va a hacer un partidazo. Y recuerden que va a haber un último episodio de Raquel Patilos. Recapitulación con cómo quedaron las demás ligas. Para ver a quién podríamos fichar de los equipos que descendieron. Etcétera, etcétera, etcétera. Como lo hicimos la temporada pasada. Preparando la temporada. Número tres. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. Es muy importante que me sigan en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar entrando a toda la actividad del canal. Y si este es el primer video que ves. Te invito a que te suscribas. Si es que te gustó. Leales, youtuberos. Muchas gracias. Ya somos más de 10 mil suscriptores. Y no tengo palabras para decirles lo agradecido que estoy. Ustedes hacen casa de deportes. Y el canal seguirá, seguirá y seguirá. Leales, youtuberos. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos olemos. YouTube. YouTube. No olviden comer frutas y verduras.